buenos días buenas tardes buenas noches esto es el horóscopo para aries de sol o ascendente ojito que no aplica para signo lunar es decir no aplica para las personas que tienen la luna en aries solamente para quienes han nacido con el sol o con el ascendente en aries mientras hago esta lectura voy a utilizar gemoterapia con los signos de fuego estoy utilizando gemas y no musicoterapia y para aries elegido el cuarzo limón porque lo he elegido de forma intuitiva pueden averiguar en la web cuál es el significado y la composición del cuarzo limón es la vibración que voy a utilizar mientras interpreto aries de sol o ascendente este año termina un proceso para aries que ha sido difícil en el eje de la casa 4 y la casa número 10 porque hemos tenido eclipses en cáncer y capricornio cáncer tu casa número 4 zona del hogar y la familia capricornio tu zona de la profesión la casa número 10 allí todavía falta una recta final asuntos por resolver que van a ir al ritmo de los eclipses y también donde va a tener mucho que ver el hecho de que este año 2020 al final del año tenemos la salida definitiva de saturno el planeta del karma y de las pruebas el que se siente bien pesadito pero bien aleccionador del signo de capricornio se muda al final del mes de diciembre 2020 al signo acuario y deja ya tu casa número 10 en paz habiendo terminado un proceso profesional así que si ha sido difícil y sé que lo ha sido el tema de redireccionar tu carrera elegir cómo vas a seguir ejerciendo tu carrera durante los próximos años o si ha sido difícil un proceso donde estado en proceso de reestructuración valga la redundancia tu tema de familia de hogar bien si es una persona casada soltera separada que vive con sus padres o que vive sola en la estructura de la familia pasado por un proceso súper complicado súper difícil todavía quedan decisiones por tomar todavía quedan pasos y experiencias sobre todo experiencias por vivir para que tú puedas dejar atrás ese tema que se va a resolver en el año 2020 porque se nos van los nodos al eje de géminis y sagitario eso lo vamos a ver ahorita cuando estemos recorriendo mes a mes pero es un alivio pienso que después del año 2020 las personas áreas de suelo ascendente se van a sentir muy aliviadas en estos dos temas de familia y de profesión que son de los más importantes ocupan dos de las casas más importantes dentro de la rueda zodiacal además también vamos a tener este año algo súper clave que es la retrogradación de tu planeta marte tu planeta regente el que rige a aries que es marte y va a retrogradar en tu propio signo vas a tener unos tres meses por ahí bastantes complicados pero es parte de tienes que atravesarlo tienes que vivirlo y sobre todo tienes que asumirlo bien vamos a ir mes por mes para analizar esto querido o querida aries de sol o ascendente ya enero pasó yo dejé horóscopo y toda una serie de información sobre lo que significó la conjunción saturno plutón que aunque siguen los efectos ya lo expliqué bastante detallado así que inicio de febrero en adelante vamos a ver febrero tenemos la primera retrogradación de mercurio en piscis principalmente y un poquitín en el signo de acuario que va a ser desde el 17 de febrero anota en tu agenda por favor hasta el 10 de marzo como dicen ni te cases ni te embarques no es un periodo para decisiones definitivas ocurre entre tu casa número 12 que son los finales y tu casa número 11 que son los proyectos naturalmente sobre todo en la casa de los finales lo vas a sentir lo que tú estabas viviendo en marzo del año 2019 acuérdate que estaba pasando en tu vida o cómo te estaba sintiendo pues eso mismo lo podrías revivir si no fue de todo resuelto durante esta retrogradación entre febrero y el 10 de marzo porque ese es tu casa de los finales y lo que puede estar pasando es que te sientas un poco triste deprimido deprimida acongojado acongojada yendo muy hacia adentro sintiéndote muy vulnerable con respecto a los últimos acontecimientos en tu vida o algo que signifique un final algo que signifique un final de ciclo para ti se va a sentir como wow te va a sentir muy vulnerable pero creo que incluso necesario para personas de tu naturaleza aries tu signo solar o ascendente aries que te permita ser vulnerable y pasar por eso puedes también revisar un proyecto creativo o reorganizar lo que va a ser el funcionamiento dentro de tu equipo de trabajo o que también cuestiones algunas amistades haya por ahí algunos malos entendidos con amistades pero siento más que va a ser por el lado de piscis en tu casa de los finales así que pasa por ese proceso aries y si tienes que llorar llora o si tienes que sentirte confundido o confundida pues siéntete experimenta después de la nubosidad a veces llega información muy valiosa también pero depende como tú estés emocionalmente bien tenemos luego marzo marzo es un mes que ya te digo a todos los signos se los estoy diciendo marzo se las trae marzo es un mes de ta 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 como dirán en uruguay y por cierto que este cuarzo limón es de brasil pero lo conseguí lo adquirí en uruguay así que un saludo para toda mi gente preciosa de uruguay que me encanta como son por cierto ok ta 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 eso va a ser el mes de marzo pero porque bueno tenemos que se cierran tres ciclos de marte que por cierto es tu planeta regente así que es súper clave para ti incluso más que para los demás signos se une cerrando estos ciclos marte con júpiter el día 20 de marzo anota el 20 de marzo porque es una fecha súper clave ok se une marte con plutón empoderamiento determinación ahí fue el día 23 de marzo y se une marte tu planeta regente nuevamente el 31 con saturno la hora de la verdad te guste o no te guste hay cosas que hay que cerrar hay verdades que hay que asumir y lecciones que hay que terminar de incorporar puede que tú estés tomando decisiones definitivas que tienen que ver con tu área profesional con tus metas o con un matrimonio porque porque ahí resulta que esto ocurre en capricorne capricorne es tu zona no solamente profesional sino también tu zona del estatus el estatus o forma parte del estatus el estar casado o casada soltero o soltera entonces puede haber una decisión concreta muy dura que tiene que ver con tu estatus que tiene que ver con un matrimonio o que tiene que ver con tu estatus quo como ese estatus quo que tienes cuando tú dices tienes tal puesto en tu profesión tienes tal puesto como el señor o la señora de tienes tal puesto porque formas parte de esta familia de la otra familia es muy como el estatus no bueno pero en tu estatus hay un tatata donde se toman decisiones concretas y tú dices bueno lo que no vaya a ser para mí no vaya a ser para mí profesionalmente hablando desde el punto de vista del estatus matrimonial y lo que sea ahora también es muy positivo porque puede estar hablando este tatata de decisiones súper potentes para tu ir por lo que realmente quieres porque más que de cerrar cosas se trata es de cerrar para abrirte y decidir luchar por lo que tú realmente quieres y por lo que realmente van a ser tus nuevas metas en la vida profesionalmente está buenísimo si ese si en ese mes de marzo después de tener la retrogradación de mercurio por supuesto es decir la última semana de marzo los últimos 10 días si tú tienes una presentación o te da un ascenso hay algo importante profesionalmente hablando donde tú te puedes lucir donde tú puedes quedar muy bien parado o muy bien parada gracias a todo ese entusiasmo y esa energía ariana que tienes en ese mismo mes pero el día 21 saturno ingresa al signo acuario y te da como que un respiro te deja un ratito realmente y comienza a poner a prueba tu área de las amistades de los grupos de trabajo pero igual saturno va a volver más adelante el signo de capricornio así que no es gran cosa esa primera movida el signo acuario llega el mes de abril prácticamente tu cumpleaños bueno sabemos que al final de marzo tenemos equinoccio que es un cambio energético súper importante es un cambio incluso de temporada dejamos en el hemisferio sur entramos al otoño y en el hemisferio norte entran a la primavera de hecho es el equinoccio primavera para los del norte y el equinoccio de otoño para nosotros los del sur como yo que vivo acá en chile entonces después de ese equinoccio puede que tu cumpleaños sea por esa fecha los últimos días de marzo por supuesto si eres aries del primer decanato pero si eres de segundo tercer decanato llega abril que es el mes de tu cumpleaños no hay mucha energía retrógrada de hecho no hay energía retrógrada todo está bastante directo acabas de tomar decisiones súper importante está el sol en tu retorno solar que va a estar bueno porque va a estar libre de retrógrados y tenemos en el mes de abril una conjunción júpiter plutón júpiter plutón en tu casa número 10 tu casa de la profesión así que puede ser un gran éxito augurado para ti en el mes de abril cerca de tu cumpleaños un gran éxito profesional un logro profesional un ascenso un empoderamiento está súper positivo para el mes de tu cumpleaños y con una revolución solar bien interesante pasemos a mayo y junio dos de los meses más importantes de este 2020 para ver cómo va a afectarte a ti que me estás viendo aries de sol o ascendente muy bien en el mes de mayo primero tenemos que inicia la retrogradación de saturno pero esto pasa todos los años no es gran novedad en este caso para ti tenemos que inicia la retrogradación de venus planeta del deseo y de las relaciones en el signo de géminis que vendría siendo tu casa número 3 tu casa de la comunicación cuando ocurre esto específicamente para que anotes desde el 13 de mayo hasta el 25 de junio vamos a tener esa retrogradación de venus en géminis que es un proceso en el cual tú vas a evaluar probable mudanza probable movimiento y vas a estar evaluando por ejemplo si te sientes cómoda en la casa o cómodo en la casa donde vives si te sientes cómodo o cómoda en el contexto donde vives más que la casa se trata del entorno se trata de los vecinos del barrio del contexto vas a evaluar muchísimo si te sientes a gusto con respecto a tu contexto a tu entorno inmediato y también podrías estar evaluando igualmente o viviendo algunas situaciones en relación con tus hermanos o con tus hermanas pero lo veo más desde el punto de vista académico es como que tu manera de pensar está cambiando tus procesos mentales están están cambiando por supuesto todo el tiempo están cambiando porque somos conciencias en evolución y con menos hay retrogrado en géminis que es la casa número 3 tu manera de comunicarte va a estar cambiando te vas a cuestionar cómo te comunicas vas a querer cómo hablar más contigo y es el mejor mes para tu trabajar el diálogo interno contigo así como también para definir qué quieres estudiar sobre todo si estás en etapa de la adolescencia o si quieres hacer estudios cortos estudios breves porque la casa número 3 y géminis se trata de estudios breves no estudios largos académicos muy extensos como es el caso de la casa número 9 entonces ibas a estar analizando eso pero la verdad es que no va a tener tanta potencia en ti como va a tener para otros signos tenemos que también inicia la retrogradación de júpiter en capricornio que es tu casa número 10 la casa de la profesión así que ya lo sabes que hasta ese punto si no has tomado decisiones profesionales no es muy recomendable hacerlo para esa fecha en particular es decir para el mes de mayo ni para el mes de junio porque llega junio y pasa de todo pasa de todo en tu casa 3 que es la casa de la comunicación así que pienso que es un año en el cual vas a trabajar mucho en cómo te comunicas con tu mundo exterior cómo te comunicas realmente con las personas que te rodean porque aries es muy efusivo aries tiene mucha energía pero no es precisamente por naturaleza al menos que lo haya trabajado el mejor comunicador porque porque aries se queda callado o callada las cosas más importantes que de verdad le afectan en su interior se las guarda ok bueno que tenemos allí tenemos venus star point que es la unión del sol y de venus por lo tanto de conciencia y de deseo que pasa cada cuatro años en un mismo signo cada diez meses pero en distintos signos cada cuatro años en el mismo signo y no lo teníamos en géminis desde el año 2016 pregúntate qué estaba pasando en el año 2016 probablemente muchas cosas en tu vida pero allí probablemente estaba cuestionando algo que tiene que ver con quién vivo dónde vivo si me mudo no me mudo de contexto de ciudad inclusive porque la casa 3 tiene mucho que ver con ciudad pudiera ser una mudanza de ciudad entonces te vas a conectar nuevamente con tu deseo y también te vas a conectar nuevamente con el deseo de comunicarte y si tú trabajas en el área de las comunicaciones la publicidad todo lo que tenga que ver con medios con información como es mi caso que soy comunicadora social aplicándolo acá a comunicar astrología puedes retomar algún proyecto comunicacional aunque eso retomar un proyecto comunicacional que quizá tenías abandonadito que dijiste por en el 2016 que querías irte por esa vía y pues no le prestaste atención no lo continuaste pues ahora puedes retomar un proyecto comunicacional se mudan los nodos del karma el 4 de junio a géminis y sagitario que son tus casas número 3 y tu casa número 9 este es el eje del pensamiento a partir del 4 de junio y hasta finales del año 2021 el cambio en ti ya no va a ser en cosas estructurales hogar familia matrimonio porque eso lo vas a resolver este año pero a partir de junio se va a tratar de aquí de tu mente de tu pensamiento como ves el mundo como quieres realmente ver el mundo tu filosofía de vida está cambiando los eclipses tiene mucho que ver con tu filosofía de vida con la manera como piensas cuáles son tus ideales con tu vocación también puedes estar tomando decisiones relacionadas más que con tu carrera ahora con tu vocación que es una cosa muy distinta y durante estos eclipses que comienzan ahora hasta finales del 2021 puedes tomar decisiones importantes o la vida te puede ayudar a tomar decisiones importantes que tienen que ver con dónde vives pero geográficamente aunque en qué país vives y también que estudias es como si pudieras decidir cambiar de carrera pudieras decidir iniciar una carrera universitaria las decisiones universitarias o académicas y de estudios cortos también van a ser muy importante para ti a partir de este momento hay eclipse en junio hay eclipse específicamente tenemos el 5 de junio un día después del cambio de nodos tenemos el eclipse penumbral de luna en sagitario ok esto sería tu casa número 9 del lado del nodo sur eclipse de luna que es muy emocional al lado de el nodo sur que es de limpieza es para que tú hagas una limpieza emocional pero que influencia de alguna manera tu manera de pensar yo creo que esto es como un renacer un morir y renacer pero más espiritual que pragmático o tangible del mundo tangible del mundo práctico porque la casa 9 es muy espiritual es muy elevada entonces como que muere un ideal filosófico en ti y nace otro o puede que te des cuenta si es por ejemplo vives en el extranjero sencillamente vives un lugar en un país donde no quieres estar que tu ciclo en un país se terminó puede que te des cuenta de que tu ciclo en un país se terminó porque luna llena es de finales un eclipse de luna es una luna llena y en sagitario y en la casa número 9 el extranjero puede que digas mi ciclo en este país se terminó indistintamente que sea tu país de nacimiento o de que estemos hablando de el país donde estás viviendo aunque no sea tu país natal no sea tú exacto tu país de nacimiento ahí mismo en junio tenemos la retrogración de mercurio retrograda mercurio solamente desde el 18 de junio hasta el 12 de julio toma nota también eso ocurre en el signo de cáncer esta es tu casa del hogar y de la familia va a estar revuelta son como los últimos días de un proceso súper fuerte emocional que tiene que ver con tu familia puede que vuelva un problema una situación que se creía ya superada y vuelva a presentarse puede que haya malos entendidos con tu familia que haya problemas incluso en las estructuras donde vives pero viendo que es cáncer y casa 4 creo que son temas emocionales muy profundos pienso que el mes de junio va a ser emocionalmente muy fuerte para ti en lo emocional y en lo ideológico es un cuestionamiento total de todo tu entorno de todo realmente porque es tu filosofía de vida tu filosofía religiosa al mismo tiempo tu hogar tu raíz te vas a cuestionar cuál es tu hogar si estás en tu casa si ese lugar que es tu casa realmente te sientes que sea tu hogar o si tienes que buscar tu propio hogar quién es tu hogar también va a estar fuerte esa esa retrogradación y ahí tenemos otro eclipse tenemos el 21 de junio un eclipse anular de sol en cáncer ahí mismo ahí mismo en la casa del hogar y de la familia es un eclipse en cáncer porque los nodos ya se han cambiado de signo pero están ahí como en la frontera entonces tenemos que los nodos están en un signo y la luna llena o luna nueva según sea el caso en este caso es una luna nueva ocurre realmente en cáncer entonces en medio de todo esto te toca iniciar o darte cuenta de que llega el momento de iniciar una nueva etapa en tu vida familiar o en hogar no lo vas a hacer no probablemente no lo vas a hacer en junio de inmediato en junio pero si entre junio y diciembre entre junio y diciembre está abierto para ti una gran puerta va a entrar como mucha luz para decirte anda ya al lugar donde realmente es tu hogar bien sea un lugar geográfico un lugar emocional o un grupo familiar anda a construir tu nuevo hogar tu nueva tu nueva familia como te digo que se puede tratar de la gente que consideras tu hogar y tu familia o del espacio físico que consideras tu hogar y tu familia nuevo hogar para ti que vas a comenzar a construir entre junio de este año y diciembre de este año julio agosto septiembre octubre noviembre y diciembre para áreas de solo ascendente qué pasa durante este período de tiempo comenzamos con julio lo más importante de julio es que bueno continúa la retrogradación de mercurio en cáncer hasta el día 12 específicamente continúan las retrogradaciones que habían iniciado antes así que el mes está ahí retrogrado y tenemos un eclipse tenemos el eclipse penumbral de luna en capricornio en la casa 10 esto va a ser el mes de julio el día 4 el 4 de julio eclipse penumbral de luna en capricornio los eclipses de luna son emocionales son finales son muy decisivos para terminar cosas y ocurre este del lado del nodo sur o sea que doblemente es un eclipse de limpieza en un eclipse para desechar desechar todo lo que no vaya todo lo que ya no tenga sentido todo lo que no cumpla un propósito en tu casa de la profesión de las metas y también del estatus social el estatus quo y el estado civil así que ese eclipse de julio está bien potente y te vas a dar cuenta va a tener muchas maneras de manifestarse según tu historia tu propia carta astral tus propios planetas natales ahora tenemos el mes de agosto que es uno de mis meses favoritos del año porque no hay mercurio retrógrado no está tan retrógrado y es un mes de fuego el mes de agosto es el mes del signo de leo a ti te va muy bien con los aspectos que ocurren en signos de fuego porque tú eres un signo de fuego yo se lo menciono también al signo de sagitario que hay posibilidad de aspectos fluidos que tú vas a estar recibiendo del sol de la unión del sol y mercurio en el signo de leo que en este caso leo es la casa 5 procesos creativos romance motivarte disfrutar la vida de pronto conoces a alguien conoces a una persona allí en el área del romance durante el mes de agosto porque no darte esa oportunidad serás una persona aries de solo ascendente que sea soltera también va a estar como la pasión por el tema de la maternidad de los hijos de crear algo va a tener muchas ganas de crear algo porque va a estar la energía concentrada allí en el signo de leo y va a estar martes en tu signo que es aries que es su domicilio todavía y no retrograda en agosto entonces con martes en tu signo con muchas ganas de conquistar el mundo vamos a reconstruirnos vamos a salir adelante voy a salir adelante quiero hacer cosas y además el sol y mercurio en leo por supuesto que es un mes movidito en el cual si se trata de hacer cosas en el mejor momento y también es uno de los mejores momentos para conocer a alguien para el área de romance de la pareja aunque de entrada no sea algo estable pues a largo plazo lo puede ser septiembre ojo con septiembre porque del 9 de septiembre al 14 de noviembre anota muy bien esta fecha tenemos la retrogradación de tu planeta regente que es marte regente de aries tu signo solar o ascendente en su propio signo en aries ese marte que tienes encima desde antes resulta que comienza a retrogradar el 9 de septiembre y que tú te puedes sentir como maniatado maniatada como que las cosas que quieres hacer no avanzan del todo o tú no tienes tantas ganas de inyectar la energía para que avance porque tienes que resolver cosas dentro de ti con tu regente yendo hacia atrás es como ir hacia adentro dentro de ti creo que debes dedicarte septiembre octubre y noviembre la vida tiene que continuar tienes que trabajar tienes que estar en la vida en el mundo funcionando por supuesto pero pienso que tienes que dejarte tiempo para ti tienes que dejarte tiempo para descansar para conectar para consentirte para para quererte a ti mismo quererte a ti misma no duerte forzado a hacer cosas por hacerlas eso lo puedes adelantar en agosto no en septiembre octubre y noviembre porque aparte de que tenemos esa retrogradación ahí mismo octubre el 14 de octubre inicia la retrogradación además de mercurio en escorpio hasta el 3 de noviembre de el 14 de octubre hasta el 3 de noviembre y eso va a ocurrir entre escorpio y libra mayormente en escorpio y esa es tu casa número 8 esa es tu casa de los miedos de las inseguridades de las crisis entonces psicológicamente es donde viene como el boom es otro momento psicológico de caída ok dependiendo de lo que estés viviendo a lo mejor no lo vives así pero te lo digo de una vez por si acaso empieza a experimentar ese proceso lo entiendas y lo vivas que es el momento de ir hacia adentro de sentirte de asumir la carga psicológica de lo que estés viviendo sanar perdonarte porque puedes cuestionarte mucho pues que la violencia natural de aries que es el signo de la acción se torne contra ti mismo contra ti misma y no digo que te hagas daño por supuesto que no me refiero a tratarte mal a ti a ser rudo o ruda contigo porque me equivoqué porque no hice esto porque no hice lo otro y vienen los errores del pasado y te sientes culpable y te sientes rabioso rabiosa está bien reflexionar y bueno cuestionarse y decir bueno falle en esto la próxima vez en la vida que pase por esa experiencia no voy a fallar en lo mismo ok puede que profesionalmente no sea tu mejor momento estos tres meses porque son unos meses para cuestionar y para más bien analizar cuáles van a ser tus propios para tus próximos pasos en el área profesional sobre todo en el área profesional así que importante que sepas aprovechar esa energía ok no sentirte presionado presionada que tienes que hacer algo porque puede ser muy difícil muy de eso para ti sobre todo si son temas también que tiene que ver con tu intimidad con la entrega no digo la pareja la pareja nos llevamos bien nos llevamos mal no si no me refiero a la intimidad a lo que sientes a lo que sientes con esa persona cuando nadie los ve todo tiene que ver en este caso con la intimidad y también ahí se puede complicar un poquito con ese mercurio retrogrado en escorpio el tema de tus deudas créditos préstamos o de finanzas compartidas ok bien sea que todavía tengas en finanzas compartidas con una persona o sea los gastos entre tú y tu pareja o tu socio hay que revisar eso ahí hay que hacer una auditoría porque puede que algo no esté funcionando o que haya un conflicto que tenga que ver con las finanzas compartidas con inversiones un dinero que no te esté dando una inversión que no te esté dando resultados y puede también haber una especie de crisis económicas allí allí porque aunque yo no esté hablando mucho durano en este en este horóscopo de estos tránsitos 2020 porque ya tenemos ahora no en tauro desde el año pasado ya sabemos sigue en la misma posición y no va a tener aspectos exactos y perfectos y ya los tuvo en 2019 no los va a tener con los planetas lentos yo no me estoy enfocando en urano por eso pero tú tienes a urano en este momento tu casa número 2 y le queda tiempo allí en todo este tema las finanzas compartidas también me hace pensar que tú estás en un proceso de reinvención económica de tus propias finanzas de reinvención de cómo generas recursos como administras recursos para que te funcione el tema de las finanzas personales pero eso de una u otra manera no elimina y no se puede desconectar del todo con tus finanzas compartidas se creo que el tema financiero va a estar allí muy fuerte durante el mes de octubre y noviembre cosas por resolver que tienen que quedar claras y con mucha honestidad en cuanto a finanzas compartidas y luego llega el mes de diciembre maravilloso mes de diciembre que a todos nos encanta la mayoría y tenemos que llegan saturno júpiter a el signo acuario aquí en tu rueda zodiacal sería tu casa número 11 por supuesto acuario es tu casa de los proyectos de los clientes y qué pasa que llega el momento o una etapa no es un momento comienza una etapa porque hay una conjunción perfecta entre saturno y acuario el 21 de diciembre que marca todo un cambio energético hacia el signo acuario que es la ampliación se trata de que para ti viene una ampliación en lo que tiene que ver con clientes audiencias proyectos creatividad vienen cosas nuevas en grande para ti que van a implicar algunas responsabilidades pero déjame decirte que después de lo que tú viviste con saturno en capricornio desde el año 2018 esto es pan comido para ti exceptuando algunos aspectos específicos que se presenten más adelante 2021 pero esto es maravilloso para ti porque ocurre un signo de aire tú eres un signo de fuego la energía de acuario funciona muy bien contigo así que tú de saturno y júpiter en acuario lo que tienes que hacer es alegrarte porque es una energía expansiva súper positiva para ti incluso estando involucrado saturno en tu área de los grupos dicho esto no me queda más que desearte un excelente año 2020 nos quedan todavía 11 meses de este maravilloso año les recuerdo que me pueden escribir a mi dirección de correo electrónico siomara crc arroba gmail.com y también para consultas personalizadas a team cio colmenares arroba gmail.com team t a m de equipo team cio colmenares arroba gmail.com de todas maneras toda esta información está compartida en la descripción que acompaña este vídeo indistintamente de la plataforma donde lo estén mirando y hablando de plataforma está a su disposición me cuenta de instagram cio punto c l x y o punto c l donde comparte información adicional muy distinta a la que sale en youtube también está el fan page de facebook cio colmenares y por supuesto nuestro principal canal que es youtube el canal cio colmenares donde están todos invitados a suscribirse y activar la campanita para que les avise cada vez que comparto un vídeo así no se pierdan su signo si su signo no ha salido todavía apenas salga youtube les avise con la campanita por último nuestro compromiso el de siempre que tengan feliz día feliz mes feliz año y sobre todo feliz vida